Pioji, que rico Te gusta ese pancito Bueno, escuchame, no te llenes con agüita Listo, ya está Dame, papate el agua ¿Ah? ¿Aquí está? ¿No? Después, amor, mira ¿Quién es esa nenita? Quiero un... Te amo Pioji ¿Y Porotín? ¿Y el papá, Pitu? ¿Dónde está el papá? Allá está, mirá Ahí Allá Hola Vamos a mostrarle el cenicero Sí El cenicero Bueno, yo pensé que era el cenicero ¿Cómo? Me parecí Es porque nos salimos mucho a comer Y sí Y ahora Escuchá la música, bailá Pone levanta, Pitu Porque están todos muy Muy contenidos ¿Vas a interactuar con los de la otra mesa? Pitu ¿Está rico? ¿Está rico tancito? Házeme Házeme una sonrisita que le gusta al papá ¡Ay, qué linda sonrisita! ¡Qué linda! ¡Uy! Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Me hacés? Por fin ¿Me hacés otra vez la sonrisita? Porque no la pude ver ¿Sí? Házeme una sonrisita No, no está comiendo No, no está comiendo No, no está comiendo A ver Házeme una sonrisita Pitu Tírame un besito ¿Sí? ¿Papá? ¿Papá? Te amamos Te amamos, papá ¿Yo más? Sí Tírame un besito 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 Gracias.